Que sean buenas noticias, que sean buenas noticias. Lucía Díaz con nosotros, bienvenida de forma especial. Hola Héctor, hola a todos en casa, muy buenas noches. Sí, son buenas noticias, pero mirá, para adentrarnos en el tema, antes quiero, porque soy curiosa, saber, ¿qué haces vos en tu casa con el aceite de cocina? Primero, ¿cuántas veces lo usás? Cuando haces, por ejemplo, milanesas. ¿Y qué haces una vez que ya no está más para usar? Sí, mirá, yo en realidad me voy a reto otra vez, porque aceite de cocina, que en casa ya no se frita. Ah, ya no se frita, y sí. Había una época en que sí. Pero la milanesa frita es más rica, Héctor. No tengas dudas. Indiscutiblemente. Lo que pasa es que, claro, vos sos un hombre fit. Vos sos un hombre que se cuida. Sí, sí, puede ser. Pero en realidad sí recuerdo, tengo recuerdo claro, por parte de mi abuela, de mamá también, de guardarlo. Se guardaba en el horno en un tazón particular y se dejaba reposar para que bajara, en realidad, lo que quedaba. O se enfriaba, digamos. Y se usaba 10 veces. Algunos no la aconsejan, pero se usaba mucho. Sí, bueno, en realidad lo aconsejable dicen 2 veces, como mucho, y después cambiar el aceite. Pero, bueno, mucha gente lo tira, mucha gente lo tira directamente en el lavabo, lo tira en la tierra, y eso la verdad que es sumamente contaminante, además que daña las cañerías. Y había una necesidad de atender a esta situación puntualmente, pero también había una posibilidad de negocio en el reciclaje del aceite doméstico, que es el aceite vegetal. Y hubo un joven villamariense que es abogado, que además dirige un medio aquí en nuestra ciudad, que vio ahí una posibilidad de negocio. Se puso a investigar un poquito más y decidió iniciar, dar comienzo a un emprendimiento que se llama 3R, y que lo que hace es recolectar este aceite vegetal doméstico de hogares y también de locales gastronómicos, y convertirlo en biodiésel, en combustible, líquido lampazo, jabón de glicerina. Y eso genera toda una cadena que hace que no se desperdicie nada y que además no se contamine. Mirá, ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que la gente recolecta. Vos podés, por ejemplo, bueno, no en tu casa, porque nos acabas de contar que no consumís mucho. Bueno, podés juntar, ir juntando, ir juntando, y avisás, das aviso, y pasan por tu casa y retiran la botellita. Ah, mirá vos, ese es el camino. Esa es la morida. Te lo van a buscar a tu casa. Lo van a buscar a tu casa, hay un camioncito de recolector que va juntando el aceite y lo va poniendo en esos bidones. ¿No importa? Mirá la pregunta que te voy a hacer. ¿Importa si es aceite de oliva, girasol? No, tiene que ser aceite vegetal, no importa. Lo sí lo tenés que filtrar un poquito para guardarlo, para que no tenga restos de comida, porque los restos de comida generan la descomposición del aceite. Bien que lo digas. Ah, pero mirá qué avanzado están. Y ahí se genera, ahí estamos viendo el lugar de la fabricación de los diferentes productos. Claro, del tratamiento del aceite. Nosotros fuimos a visitar a Alexis, que es este joven que decidió comenzar con este emprendimiento, que nunca pensó, yo creo, por lo que conversamos en la entrevista de ayer, que se iba a generar en un año, que es lo que tiene de vida 3R, toda esta unidad de negocio tan grande, porque la verdad que ha crecido muchísimo y tiene 60 locales gastronómicos. ¿Qué antes? ¿Qué hacía con el aceite? Por ejemplo, un bar que utiliza litros y litros. Bueno, lo desechaba de la manera tal vez que podía. Y tenía un problema. Y tenía un problema. Y ahora se genera toda una cadena que lo más importante de destacar en esto, Héctor, es el impacto ambiental. Lo positivo que es para el medio ambiente que se genere este reciclaje. Si te parece, lo conocemos en esta primera parte del informe. El emprendimiento se llama 3R Servicios por las 3R, digamos, de sostenibilidad, que son reducir, reutilizar y reciclar. La verdad que fue un emprendimiento que yo vi una necesidad que se podía generar en Villa María y en el conglomerado, incluyendo Villa Nueva también, en donde un residuo se transforma en un combustible de segunda generación, el cual nos permitía utilizarlo para hacer como materia prima, como combustible, propiamente dicho, para motores de gasoil y también como materia para generar líquido de lambazo, creolina y aceite metilado para el coayuante para el campo. ¿Cómo surge esta idea, digamos? Nosotros veíamos que había una empresa o varias acá dando vueltas que se lo llevan el residuo del cual se comercializa y en la cual no se le daba el tratamiento adecuado porque va a otro lugar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? A través de un pequeño ahorro, invertimos una pequeña plantita de biodiesel, digamos, para producir. A través de distintas pruebas logramos hacer un biodiesel óptimo de calidad y bueno, lo que empezó siendo un pequeño hobby se fue transformando en un emprendimiento en el mediano plazo, en lo cual hoy se encuentra con más de 50 locales gastronómicos. El emprendimiento fue seleccionado y fue incubado por AERCA y la Universidad Nacional de Villa María el año pasado, la primera experiencia de incubación conjunta. Fue ganador por suerte, fuimos recibiendo a traer un proyecto del Emprender con Conciencia 2022 del Programa de Desarrollo Integrado y en la cual nos permitió visualizar el proyecto y a su vez recibió fondo del proyecto mismo y la posibilidad de una capacitación Startup de Braga en Portugal donde nos permitió abrir más el abanico como unidad de negocio sustentable. Empezamos a investigar un poco más cómo era el proceso, que es lo más difícil, digamos, que es a través de elevación de temperatura hasta 60 y 90 grados y en la cual con un batidor mezclador, digamos, por así decirlo, a través de un proceso de transerificación permite que el aceite previamente filtrado, limpiado y ya listo para su uso, digamos, con alcohol de madera permite formar biodiesel, digamos, en dos maderas, biodiesel crudo, por así decirlo, sin proceso de lavados y biodiesel ya completo, apto para el proceso de lavado. Los dos tienen distintos usos, digamos, entonces los dos se comercializan también. Y lo importante de esto, Lula, es que no se tira ningún tipo de residuo porque el aceite que nos sobra estamos trabajando también con el municipio de Villanueva para lograr hacer el jabón de ropa, digamos, para poder lavar con el aceite también, inclusive. Alexis nos demuestra que no está todo inventado. No, no, y hay que estar atento a las oportunidades y estas nuevas generaciones que están, bueno, muy sensibilizados con el cuidado del medio ambiente y que más allá de que esto es un negocio, porque bien lo decía él, hay muchos productos que se comercializan, hay un trasfondo ecológico que me parece que es muy importante, que tiene que ver con el cuidado. Tareas él, porque me decís que él es abogado, pero además tiene un medio, es propietario de Villanueva allá. Sí, exactamente. Y ahora con una empresa de estas características. Sí, es más, hicimos la nota ayer, estaba vestido de abogado en ese momento, dijo, bueno, yo de ahora, de acá me voy al galpón en Villanueva porque, bueno, es un emprendimiento que es muy nuevo y hay que ponerle el cuerpo también. Ah, le pone el cuerpo también, o sea, trabaja directamente. Trabaja directamente, tiene cuatro empleados, la primera máquina, bueno, un poquito él contaba que con la que empezó a hacer estos experimentos la hizo él, no funcionaba tan bien. La hizo él. Sí, después, bueno, adquirió el equipamiento que tienen hoy y la aspiración para que esto siga creciendo, porque la verdad que hoy no tiene techo, es poder incorporar maquinarias más grandes que le permitan generar más cantidad de combustible. Pero si te parece, lo escuchamos directamente a él que lo cuenta con lujo de detalles. Lo empecé yo solo, digamos, a través, bueno, de un pequeño lugar que me prestaron y, bueno, después empezamos ya, nos trasladamos a Química Villamaría, en Villanueva, digamos, y en la cual, bueno, ahí encontramos esta necesidad, digamos, donde nos permite hacer un emprendimiento. Estamos en un lugar de fácil acceso, en un lugar que es apto para nuestro funcionamiento, digamos, y en la cual esperamos ya crecer más rápidamente, porque, bueno, ya ahora ya el vecino, la vecina, nos mantemos basado habilitado, completo, para poder que nos manden, tengo la botellita de esto, ¿dónde lo tiro? Porque, bueno, lo importante de esto, Lula, es que un litro de aceite vegetal usado contamina hasta mil litros de agua potable. ¿Cuál es el problema? Que no todos los locales gastronómicos, que son los mayores productores de este residuo, saben dónde tirarlo o qué hacer con el residuo. Entonces, nosotros le damos todo envases de 50, de 100 litros y de 170 e inclusive 200 litros, todos reutilizados, que son lavados, condicionados, o sea, que nada se descarta, todo se reutiliza y nos permite, digamos, volverlo a introducir al mercado. Eso se va lavando todo el tiempo, no se gastan, digamos, por así decirlo, y permite que disminuyamos la cantidad de residuo que se genera, digamos. La forma que lo tiene que tener el vecino y la vecina es a través de una botellita, juntarlo a la casa, la botellita una vez que esté terminada o un bidoncito, generalmente no están dando, es cerrarlo y directamente con eso solo pasamos recolector. No hace falta mayores requisitos, digamos, de cuidado. ¿Qué beneficio tiene esto? Que no lo tiran en la tierra, donde la deja ya infértil la tierra y lo más importante, no lo tienen en las cloacas, porque en las cloacas, y ahora que se vienen los primeros fríos, eso genera un cepo que produce un cebo, digamos, como decía anteriormente, y tapa las cloacas. O sea, ¿cómo es la forma de poder desostruir los desagos y todo lo demás? Rompiendo. Entonces, bueno, eso permite que no... O sea, tenemos dos frentes, digamos, posibilita un tratamiento de residuo y posibilita también un... que no se... que no se... que no se... prevenir, digamos, que se tapen los desagos y las cloacas, digamos, ¿no? Hemos generado a través de la visualización una especie de conciencia donde más vecinos se van sumando, por suerte. El proyecto del Emprender con Conciencia, que fue nuestro matriz, digamos, para canalizar, digamos, una unidad de negocio, incluye distintas figuras que son ya cuatro fuentes de trabajo generadas en la cual apuntamos con la posibilidad en el medio plazo de generar hasta diez fuentes de trabajo más inclusive. Y la figura del recolector urbano social donde una persona puede recolectar, digamos, al vecino o a la vecina y estamos trabajando con ambos municipios para poner puntos verdes. Entonces, generamos también y damos una dignidad de trabajo al trabajador del recolector. Que, bueno, eso fue muy avalado y muy bienvenido por la gente de la startup la figura social, digamos, del proyecto que hace a la economía circular. Aproximadamente estamos recolectando entre dos mil a tres mil litros al mes y tenemos una cantidad que nos piden volumen que tendríamos que producir de entre cuatro mil a cinco mil litros diarios. Para más todavía inclusive. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestra máquina que tiene un uso de un tamaño limitado, digamos. Y, bueno, estamos trabajando también, hemos estado hablando con la Secretaría de Ambiente de la Provincia, todo lo demás para darle más formalidad completa, digamos. Hoy ya los reconocen los gastronómicos que son, la verdad que estamos siempre a disposición y ven muy bien que el emprendimiento sea de nuestra localidad. Apunta mucho a eso. Y estamos muy contentos y conformes por el tiempo transcurrido que no lleva un año la dimensión que ha tomado, digamos, con muchos desafíos por delante, digamos, así que completos desafíos, pero estamos muy conformes. Un circuito realmente muy aceitado, se me permite la expresión. Claro, justamente, muy bien utilizado el término. Bueno, para agregar a esto que decía Alexis, decíamos, un año tiene este emprendimiento, creció a pasos agigantados, mucho tiene que ver con esto, la participación de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Villa María que trabajó en conjunto con AERCA, este fue uno de los proyectos incubados y la verdad que esto decía, Alexis, le permitió darse cuenta de cómo tenía que avanzar y hacer pasos mucho más certeros, mucho más seguro, guiado por profesionales. Pero esto no tiene techo, porque estábamos hablando de una materia prima, de todo, todo parece que va de tal manera para un crecimiento exponencial y que los vecinos se enteren y bueno, ahora tenés la opción de qué hago con el aceite, bueno, vamos por ahí. Lo podés juntar, lo dejas enfriar, lo filtras con un colador, lo guardás en una botellita y cuando la botella esté llena, llamás a los chicos, el Instagram es arroba3rreservicio para que pasen a recolectarlo por tu casa. El día de mañana si se llega a hacer algo con el agua que queda de las salchichas, Lucía, hace muchas salchichas. Sí, no, pero menos, mucho pancho en su casa. Mucho panchito, sí, sí. ¿A vos te gustaba comer pancho cuando eras chico? Sí, sí, bueno, bueno, pero era una comida de fin de semana, sí, más de fin de semana. Como la gaseosa. Pero en su casa está más instalada. En mi casa sí, milanesas y pancho, vía libre. Claro, bueno, estamos casi sobre el cierre, hay una noticia más que no tiene que ver con eso. Ah, sí, importante, rápidamente lo comentamos, aquí hablamos del caso de Emily, esta pequeñita de cinco años de Villanueva que se tiene que operar del corazón. El día de la operación era hoy y nos contó su mamá que desde Córdoba la llamaron para pasar la operación al día 12 de mayo. Por lo tanto, ella todavía está en espera de esto que va a cambiar su vida. Pero dentro de este contexto que no es el mejor porque Emily hoy está en cama, no puede ni siquiera circular por su casa y está a la espera de esta operación, esto da un poquito más de tiempo, Héctor, para juntar el dinero necesario para todos los gastos que va a tener su mamá que la va a estar acompañando en Córdoba y también para una faja que le tienen que comprar y un colchoncito especial que va a necesitar una vez que se haga la operación. Son cosas que... ¿Por qué se puede estar a la operación? ¿Se sabe o no? Y es una cuestión del médico, de agenda del médico que a veces ocurre, esto es mucho más común de lo que pensamos, de que se van pasando las fechas, pero bueno, dentro de esta situación compleja porque realmente ella necesita con urgencia ser operada, por lo menos podemos decir lo positivo es que se puede seguir juntando el dinero, así que invitamos a la gente a que siga colaborando. Recordemos que el alias para hacer transferencias es Emily, con Y al final, punto, punto Sánchez, 14. Ahí vamos con el Zócalo, entonces, aquel que pueda dar una mano, estamos a tiempo para hacerlo, así que por lo tanto, ahí está. Perfecto, gracias Juan. Ahí estamos entonces para poder hacer la operación. Vamos a seguir atentos. De lo que se pueda. Sí, lo que se pueda, lo que cada uno pueda colaborar y vamos a estar atentos porque la familia estaba organizando algún tipo de evento solidario, una peña, un encuentro para que la gente pueda también asistir y dejar su colaboración. Bien.